¡Oh! ¡Oh, hombre! ¡Esto es realmente viviendo! Estamos con David Calduck, uno de los ponentes en el Search Congress, aquí en Barcelona. Podemos decir que es el que más sabe al Hootsuite en España. Cuéntanos qué supone ser embajador de Hootsuite y qué es exactamente. Bueno, la figura de embajador surgió durante el año pasado y está enfocada a cualquier persona que está mezclada en el mundo de las redes sociales y bueno, es absoluto fan de Hootsuite, ¿no? Y quiere ayudar a promover y a dar a conocer en su entorno lo que está en la herramienta de Hootsuite. Aquí tenemos la Hootsuite University, que eso nos permite que la gente aprenda a utilizar la herramienta y además obtener una certificación como que es un usuario que ya sabe darle un uso correcto de la herramienta. Esta es partner oficial tanto de LinkedIn, Facebook, Google Plus y Twitter, lo cual eso da una potencia muy grande en el sentido de que cuando sale una nueva funcionalidad a lo mejor Hootsuite la saca antes que incluso la propia red social. Eso es una gran ventaja. Esta es partner oficial tanto de LinkedIn, Facebook, Google Plus y Twitter, lo cual eso da una potencia muy grande en el sentido de que cuando sale una nueva funcionalidad a lo mejor Hootsuite la saca antes que incluso la propia red social. Eso es una gran ventaja. Y después tiene 50 módulos más que nos permite gestionar redes sociales de China, de Asia, redes sociales tipo Instagram, por ejemplo, desde el escritorio del ordenador. Realmente la versión completa de Hootsuite se llama Hootsuite Enterprise. Realmente con la versión básica se podría un poco romper mano a ver cómo funciona y va a llegar un momento rápidamente que te vas a dar cuenta de la potencia y entonces ya saltas a la pro porque realmente hay ciertas limitaciones que son infinitas. Hay infinitas redes sociales y RSS y otras funciones. Pues desde mi empresa, desde Soluciona Fácil, vamos a lanzar ahora en el mes de febrero ya dos cursos online en español, uno que va a ser a nivel básico de introducción de una hora y uno que va a ser un curso completo de nueve horas de Hootsuite, lo cual lo he grabado yo y bueno ahí básicamente tienes el 99% de la aplicación de toda explicada. Ha habido muchos comentarios respecto a las diferencias entre distintas plataformas y el nivel de engagement, que es precisamente una de las cosas que mi compañía BlackR ha prestado especial atención. Que consigas que con tu sistema operativo y tus aplicaciones sean de una naturaleza o de otra, realmente más que volumen, pues realmente tengas calidad de... que la gente esté, si quieres, un poco enganchada y que realmente las cosas sean fáciles para la tarea que te vas a resolver. Realmente la última milla es importantísima. La última milla son cosas tan sencillas como un buen método de pago, que sea efectivo, que tengas un interface muy bueno en la app, que te permita con gestos de forma gestual y muy rápidamente pues terminar el proceso de pago que a lo mejor ha empezado en tu dispositivo móvil por la mañana cuando ibas en el metro y empezabas a navegar. La otra gran oportunidad que se ha mencionado, si me permites, ha sido el tema de Latinoamericano. Y esto lo puedo refrendar, es decir, realmente el mercado latinoamericano para nosotros de España o para empresas españolas es una evolución natural. Y sin lugar a dudas ahora, en el presente, se está convirtiendo en una de las mejores oportunidades para monetizar tus aplicaciones, tus servicios, tus productos, tus ventas online, etc. No es que se haya grandes misterios, simplemente una buena oferta comercial y que has sabido llevar una oferta de prepago también a los eventos adecuados. Por ejemplo, los adolescentes. Como decía antes, pues no es casualidad que tienes, pues nos mida que el 64% utiliza BlackBerry. Además, en el caso de BlackBerry no solo es el dispositivo. Bueno, de hecho, el dispositivo, aunque no lo parezca, es casi lo que nos importa. Lo que más le importa a la gente es el servicio que hay detrás de nosotros. Con lo que quiero decir con eso es que disfrutamos de esa posición de fuerza, si quieres, que ha permitido que podamos haber hecho esta transición a la nueva plataforma que acabamos de lanzar. Y aunque es verdad que la competencia es más fuerte que nunca y no quiero quitarme peso, todo lo contrario, es más respetable y más fuerte que nunca. Pues el tener ese enganche con el servicio de los usuarios y que el BBM sea lo que realmente quieran, pues hace que estamos en muy buena posición para la gente.